A otro asunto, las masacres, el genocidio del pueblo palestino, que ya no tiene nombre, yo ya no sé ni qué decir sobre esto, porque realmente los sentimientos que provocan las matanzas, las imágenes, el sufrimiento de tantos niños y tantas niñas por los bombardeos, incluso hasta campos de refugiados, hospitales, es que ya la indignación es tal, y que el mundo no haga nada, que realmente uno se queda sin palabras. Pero es curioso porque hay peones en todo el mundo sionistas, que no solamente son de origen judío, de confesión judía, que por cierto, todos los judíos no están con esta aberración del sionismo, pero hay colaboradores en todo el mundo. Como es el caso de María Corina Machado, esta candidata a las presidenciales de Venezuela, voy a decirlo así, es la candidata, aunque está inhabilitada, y ahora presentan a un candidato fantasma, que es como su muñeco, pero detrás está ella, bueno pues, Madeleine García, esta gran periodista de Telesur, descubre cómo hace un tiempo María Corina Machado envió una carta a Benjamin Netanyahu, este asesino de masas y primer ministro de Israel, fue en el año 2018 a finales, y le solicitaba nada más y nada menos que intervenir militarmente en Venezuela, o hacer parte de una intervención internacional, que por supuesto estarían encabezadas por los Estados Unidos, para acabar con el régimen de Venezuela, pero ahora haciendo campañita electoral dentro del régimen de Venezuela, que le deja incluso hacer mítines. Y para completar esto, y te doy paso, Lázaro, para que analices este asunto, dentro de todos estos aliados del sionismo, están la gusanera cubana, está Alessandro Taola, está Eliezer Ávila, está Ultrac, está Carlito Madrid, todos estos que apoyan el genocidio, eso es, que apoyan, no, los civiles palestinos no son civiles, porque son civiles, pero serán terroristas, si no lo han sido, lo serán, y los niños igual, que de la franja de Gaza, solo que de la franja ha actuado con mesura el gobierno de Israel. Todas esas cosas las hemos oído, las seguimos oyendo, ahora cada vez menos, porque ya parece que se les cae un poquito la cara de vergüenza a estos sinvergüenzas. Y el propio Yotuel Romero, este cantante que encima va ahora de víctima, y su señora esposa, Beatriz Luengo, artista, cantante, el otro día daba una entrevista a una de estas revistas de varietes y de moda, etc., y decía que su marido es un exiliado que no puede regresar a su país, pobrecito, y este pobrecito que ha pedido sanciones, más sanciones a su país, que se ha entrevistado en dos ocasiones en la Casa Blanca para pedir más sufrimiento a su propio pueblo, ahora aparece en una foto, y que también ha apoyado a Israel, Fuerza Israel, ¿se acuerdan? Hace unos meses, ese post que publicaba con la bandera de la estrella de David. Ahora le vemos con Alexandro Taola, candidato a la alcaldía de Miami, este señor que ha apoyado los bombardeos indiscriminados, etc., dice, Alexandro Taola, tu lucha es mi lucha, vamos, patria y vida. Bueno, aquí les tenemos en una foto a estos dos elementos, que encima va de víctima. Bueno, son elementos ampliamente conocidos, gente totalmente desnaturalizada, subordinados también a la línea criminal del imperialismo norteamericano contra Cuba, son personas que han, digamos, explotado, salido, escapado del seno del pueblo cubano, son personas que están en lo más bajo de la escala de lo que debe ser un cubano, o sea, en lo más bajo, está, digamos, nadan en ese estercolero, alimentado también por esa política de Estados Unidos, y responden a las políticas, a los intereses de Estados Unidos. No es extraño que si toda esta barbarie, toda esta esquizofrenia, todo este genocidio del Estado sionista de Israel contra el pueblo de Palestina, con una intencionalidad clara de hacer desaparecer a ese pueblo, ya no solo robarles sus tierras, ya no solo colonizar la expansión colonialista de Israel, sino borrarlos, toda esta gentusa, todos estos malnacidos apoyan eso. No es extraño, no es extraño que subordinado a las políticas de Estados Unidos también defiendan este crimen, este genocidio del Estado sionista de Israel. Entonces, esta gente que tienen un coeficiente de cubanía cero, y de inteligencia menos uno, menos diez, o menos veinte, o menos cien, vilmente se pongan de espalda a las tesis, a las políticas de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es el principal patrocinador de lo que está ocurriendo en Palestina, en las franjas de Gaza y en Palestina. Estados Unidos es el terrorista mayor que sirve, y también por interés de geopolítica, sirve o protege lo que está ocurriendo en las franjas de Gaza y lo que sufre el pueblo palestino. Ya no hay calificativo, realmente no lo hay, ante un crimen tan horrendo, ante un genocidio en todas reglas, ante una violación sistemática del derecho internacional humanitario, de todos los derechos, el derecho a la vida. Algo absolutamente condenable, sancionable, y es lo que esperamos, ¿no? Que un tribunal internacional, honesto, independiente, verdaderamente independiente, juzgue y sancione, como debe ser, semejante crimen. Entonces, esta gente está alineada. No hay uno, no hay uno de los que hemos mencionado, que salga de ese guión, que diga, no, condeno el genocidio que está practicando el estadounidense Israel contra el pueblo palestino. No hay ni uno que tenga la de vergüenza, la de esencia, la, bueno, iba a ser una palabra cubana, pero no, de que, de condenar. Todos están alineados, todos están como, como esa gente que están, que le dan cuerda, ¿no? O sea, están, es como, como un muñeco de cuerda, que le dan cuerda y están ahí, hasta que cuando se va acabando la cuerda, vuelven otra vez. Es el caso de, de toda esta gentuza, el, 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 el I.S. Dávila, el Otahola, el Yotuel, el Yotuel, toda esta gente, están alineados. Y son gente que tienen un modo de vida, que, en Estados Unidos, en, bueno, en caso de Yotuel, que, bueno, en Estados Unidos, en el Estado Español, pero un modo de vida que no, y de pensamiento y de actuación que no tiene nada que ver con el, con el cubano. Claro, porque su cubanía está aquí abajo, pero su nivel de vida está aquí arriba. Exactamente. Ellos son una burguesía... Sí, 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 y entonces quieren, bueno, el modelo capitalista neoliberal es que ellos quisieran en Cuba, pero ya ellos están en el nivel que, bueno, la sociedad de Estados Unidos y los dineros que reciben les ha permitido alcanzar ese nivel. La publicidad, la propaganda, todo el engaño, toda la mentira se traduce para ellos en dinero y están sometidos a el dictado del dinero, el dinero que viene de lo que hemos mencionado antes y seguimos mencionando. Entonces, no es extraño, no es extraño que estén alineados a la barbarie, que estén alineados con las políticas más salvajes, más criminales y más genocidas de este mundo. Parece mentir en estos tiempos que exista gente malnacida con esos pensamientos tan que expresan una falta de sentimiento, de respeto hacia el ser humano. Y hablan después de... Eso es lo que hablan también, ¿no? De la libertad. No, no, no. Lo que quieren... Cuando hablan de libertad respecto a Cuba y el pueblo cubano, están hablando de la esclavitud, de esclavizar, ver esclavizado al pueblo cubano. Están hablando de eso. Y, lógicamente, no lo van a lograr. Lógicamente, el pueblo cubano, verdaderamente patriota, revolucionario, que lucha y que defiende su revolución y su proyecto de vida social, no lo va a permitir. Así que están... Claro, son los agentes de este imperio que lo utilizan para mantener esa narrativa y justificar los crímenes que están cometiendo tanto con el pueblo palestino, las flanjas de Gaza, y lo que representa el mantener un bloqueo económico, financiero y comercial, una guerra económica contra el pueblo de Cuba.